Fue un momento un triunfo, y sí, es un triunfo importante porque yo vengo remontando mi carrera porque, bueno, en el principio me perjudicaron con los números, pero ahí vamos levantando gracias al trabajo que venimos haciendo, gracias al cuerpo técnico, a mi cuerpo técnico y bueno, se vienen dando las cosas como uno espera siempre. Por suerte, bueno, a mí me tocó salir de abajo, vengo de abajo, porque bueno, no es lo mismo como le decías recién fuera de cámara, no es lo mismo ser un boxeador cuidado que un boxeador que viene de abajo y le toca hacer todo pulmón como me tocó a mí. Bueno, a mí me llevaban de punto con esta gente para la que voy a pelear, que es la firma de Arano, y bueno, siempre me llevan de punto y yo iba, peleaba, nunca tuve problema, nunca elegí la pinta y bueno, ellos supieron valorar eso y por eso ahora me llevan a pelear. Pero bueno, gracias a Dios se están dando los resultados como uno siempre espera. Agradecido por todo lo que me está pasando, por todo. Quiero que quería agradecer también a toda la gente de Roballito que siempre, poco o mucho, siempre están preguntando, me están dando una mano. Quería agradecer al internet, a Gustavo Benedetti, que siempre me ha ayudado con mis preparaciones físicas, con lo que yo tengo que viajar a Córdoba y todas esas cosas y bueno, siempre me han dado una mano. Otro tema más, Leo, que bueno, que lógicamente necesitan todos los deportistas amateur, como el caso tuyo, y ojalá que la gente de Roballito se sume y lo entienda, ¿no? Que se sume con el sponsoreo, que bueno, que dé una mano desde el lugar que pueda, pero que colabore con la campaña tuya, que estaría bueno. Sí, la verdad que a toda la gente, a toda esa gente que tiene comercio, negocio, si quieren sumar y me quieren dar una mano con los sponsors, si quieren que yo les haga publicidad, bienvenidos sean. La verdad que en el amateurismo muchas veces uno se puede bancar porque son peleas cortitas, pero ya cuando uno pasa al profesionalismo son preparaciones. Y ahora se vienen peleas más largas y preparaciones más complicadas y más costosas y bueno, quería, ya que estoy, me olvidaba, perdón, quería agradecer a la gente de Los Pichones que me dio una mano a los hermanos ahí, que muchas gracias. Y bueno, nada, a la gente que quiera súmase, que me quieran dar una mano, bienvenido sea. Gracias.